Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y ustedes son las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero ustedes son un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora hemos recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al pueblo. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Padre querido y Padre bueno, gracias Señor porque no solo nos recibiste con abrazos en tu casa, sino que nos has recibido con tu palabra y la que falta por predicar, Señor. Pero tú a través de ella, Señor, nos das ánimo, nos das esperanza y nos das seguridad de saber quiénes somos ante ti, de saber que somos un pueblo que tú elegiste, de saber que somos una nación santa y de saber que tú eres el que eres. Tú eres el Dios de todo poder, el Dios soberano que hará con nosotros lo que quieras y cuando quieras, Señor. Y nosotros estaremos receptivos en esta mañana para recibir tu hermosa palabra que sabemos vendrá ungida por ti, para que ministres, Señor amado, a la necesidad de cada hijo tuyo particular y cada amigo que aquí se llegue, porque sabemos, Señor, que ella hará aquello para lo cual tú la traes, Señor, porque solo tú sabes la necesidad de tus hijos, Señor. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú que eres el Padre perfecto, suplirás todas nuestras necesidades, Señor, físicas, emocionales y espirituales, Señor. Sana en esta mañana, Señor, liberta al cautivo, Señor, suple y más que nada pon en nosotros ese querer como hacer, Señor, para que verdaderamente seamos portandartes de tus buenas noticias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendecimos tu nombre, hermanos, estamos confuso, adoramos al Señor, reconociendo su grandeza en nuestras vidas, sus bendiciones, su gracia derramada sobre nosotros. Damos gracias por otro día más de vida, le permitimos estar en su casa compartiendo con mis hermanos. Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para escargar su nombre Amamos todo en ti, si no entiendas que adorar Los rey nos seguimos, mi nombre Dios, tú eres fuerte Tú eres fuerte, que vivimos hoy Tu eres fuerte, que vivimos hoy Tu eres fuerte, que vivimos hoy Vivimos hoy Hoy somos La, la, la Con la música del cielo vamos La, la, la Alejes porque escuchas cuando Naldamos Para exaltar Amamos todo de ti Se lo entiendas de adorar Los rey concedimos Y con ellos tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Señor Él es quien nos viveza Él es la cruz que vivía Como fuego al viento Y poder Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Tu amor A, la, la, la Con la música del cielo vamos A, la, la, la Alejes porque escuchas cuando Cantar la voz Para exaltar Tu nombre A, la, 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 la Aleluya Jesús Vamos a cantar Con la música del cielo vamos A, la, 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 la Alejes porque escuchas cuando Cantamos Cantar la voz Para exaltar Tu nombre A, la, 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 la Aleluya Gracias Adoramos Soy Aleluya ¡Gracias! 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 Canta siempre, canta en razón, a que sí A que espíritu, de recibir la gloria 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 Le mandemos nuestras manos, te aburrimos A Jesús, con el héroe de gloria Y cantemos, sin compara, de la que está Y aunque viva con siempre, canta en razón, a Jesús Le mandemos nuestras manos, te aburrimos A Jesús, con el héroe de gloria Le mandemos nuestras manos, te aburrimos Y aunque viva con siempre, canta en razón, a Jesús Y aunque viva con siempre, canta en razón, a Jesús A que espíritu, de recibir la gloria 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 Levantemos nuestras manos, cantemos a Jesús, mortero de tu oración Levantemos sin comparar, levantes pasos, que vivimos por ser, al gran sol, a Jesús Levantemos nuestras manos, cantemos a Jesús, mortero de tu oración Levantemos sin comparar, levantes pasos, que vivimos por ser, al gran sol, a Jesús Al que vive conciente, al gran sol, al que vive conciente, al gran sol, a Jesús Gloria a Dios Por siempre, el padecer Le decía a los chicos Cuando Dios llamó a Moisés, todas las excusas que puso Y el Señor le dijo Es que yo voy a estar contigo Y es que acaso no lo acompañó de día, con la nube Y de noche, con la columna de fuego Amén, ¿están conmigo aquí? Entonces siguió poniendo excusas ¿Y qué les digo cuando me pregunten en el que va conmigo? ¿Y qué respondió? Diles que yo soy el que soy Así que El gran yo soy está contigo y conmigo esta mañana ¿Cuántos lo creen? ¡Aquí! Cantamos con gozo ¡Aquí! 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 al destino de decidir de todo el amor al destino de decidir de nuestra alabanza y cantamos hoy al Rey, al Rey de gloria al destino de decidir de toda la corra al destino de decidir de todo el amor al destino de decidir de nuestra alabanza y cantamos hoy al Rey, al Rey de gloria al Rey, al Rey de gloria aleluya al destino de decidir de toda la corra al destino de decidir de todo el amor al destino de decidir de nuestra alabanza al destino de decidir de nuestra alabanza y cantamos hoy al Rey, al Rey de gloria al Rey, al Rey de gloria al Rey, al Rey, al Rey de gloria aleluya aleluya un privilegio lindo que el Señor nos permite de llegar a su casa y poder en esta mañana adorarle y poder juntos ir a la mesa del Señor la mesa que representa comunión con Dios comunión los unos con los otros y comunión con la creación que Dios ha hecho para que demos gloria a Él todo para su gloria y para su honra y que bueno que usted está aquí en esta mañana y juntos podemos afirmar entiende su rostro por favor aleluya, te bendecimos Señor, en esta mañana te damos honor y majestad a ti gracias por este privilegio donde ya hemos comenzado a adorarte, a bendecirte cada hermano, cada hermana que se ha propuesto llegar a tu casa en esta hora estamos en un solo pensamiento estamos unánimes entendiendo Señor que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y hoy venimos a la mesa con alegría venimos a la mesa con gozo entendiendo que somos indignos pero el sacrificio de Jesús su sangre derramada nos ha hecho aceptos al Padre y hoy entendiendo esto Señor venimos con mucho respeto con mucha reverencia a la mesa gracias te damos gracias estos elementos símbolos Señor de tu sangre y tu cuerpo en esta hora son presentados a ti damos honor y majestad amén en glorioso nombre de Jesús amén escucha usted las instrucciones de los diáconos toma los elementos y seguimos en la adoración y en la comunión con el Señor con la audiencia miren muédo muédo en la plaza muédo 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 Dios admirable, inigualable rey, verdadero fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, la gloria, la honra y el poder, sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de amor. Dios eterno, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, la gloria, la gloria, la gloria. Dios eterno, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, la gloria, la gloria. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. Dios eterno, en todo tiempo yo te amaré. ¡Gracias! 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 Gloria Dios Él es digno de recibir De recibir toda honor y majestad Gloria a Dios Esperamos los unos por los otros Gloria al Señor Gloria a Dios La palabra del Señor dice así Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado Tomó pan en sus manos Después de dar gracias a Dios Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Dado en favor de ustedes Hagan esto en memoria de mí En memoria del Señor Gloria a Dios Así también Después de la cena Tomó en sus manos la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto Confirmado en mi sangre Cada vez que beban Háganlo en memoria de mí En memoria del Señor De manera Cada vez Que ustedes beban Y coman La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Y la iglesia del Señor dice Ven Señor Jesús Aleluya Bendecimos al Señor Bendecimos al Señor Amén. Amén.